Y si nos desgracia, se nos va a la sepultura, se nos pierde nuestro mejor amor Diminuta mujer de una fuerza increíble, esa es mi mamá Que por verme crecer hizo hasta lo imposible, esa es mi mamá Luchado al incansable, mujer admirable, tan dulce, tan bella y tan agradable Firme como roca y de hermosos detalles, esa es mi mamá Mamá, tu bendición yo te pido, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones, por favor no te adentones Mamá, tu bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no te abandones Una diosa caída de los altos cielos, esa es mi mamá La que por mis locuras sufrió mi desvelón, esa es mi mamá La que se hace más linda al pasar de los años, que cuida a sus hijos como a su rebaño Y aunque yo es un viejo, me da mis regaños, esa es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no te abandones Mamá, por favor no te abandones Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no te abandones Mamá, la que siempre he perdones Mamá, la que siempre he perdido a mi lado La que todo su amor me ha brindado Lo más bello que Dios ha creado Ese es mi mamá Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, la bendición yo te pido mamá, quiero que cantes conmigo Bendición mamá, ¿cómo está usted? ¿qué hubo? Mamá, la bendición yo te pido mamá, quiero que cantes conmigo Quiero que cantes conmigo mamá El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide El que tenga a su mamá, que la cuide y no le tire El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide No hay amor más verdadero que el de una madre El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide La madre ama con ciega, con ciega ternura El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Cuidada El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Que la cuide, que no la olvide El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Una cartita a mi madre, yo le voy a enviar Mami, soy yo, tu hijo Bendición El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide Mamá, la bendición yo te pido Quiero que cantes conmigo Te pido que me perdones Por favor, no me abandones Bendición Mami Y déjame la puerta abierta